Un secreto te dirá Y lo deberás guardar Dentro de este que estarán Muchas cosas que pensar Te dirán que debe ser Que decidas que hay de hacer Te dirán que debe ser Que encuentres como vivir Cuando quieras encontrar Un brazo para ti Cuando quieras construir Todo el mundo para ti Te dirán que debe ser Que decidas que hay de hacer Trato de decirte hoy A través de mi canción Muchas cosas que persiguen Nunca dan satisfacción En la vida muchos sufren Solo por aparentar Que tienen a medio mundo Amarrado en la mitad La verdad es muy difícil A la que quiere mostrar Felicidad Lucha por lograr Lucha por lograr Música 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 Música